Opa amigos, ¿cómo va la vida? Os preguntaréis por qué tengo el ojo dorado. No os preocupéis, solo ha sido un pequeño percance de trabajo. ¿Qué eres, kamekano? Sí. Pues me la coges con la mano. Hoy vamos a aprender a feminizar una planta de marihuana. Existen varios métodos para ello, pero hoy nos vamos a centrar en el light posturing, o envenenamiento por luz. Tranquilos que no consiste en matar una planta a base de luz como si fuera un vampiro, sino todo lo contrario. Bueno, eso a mí no me afecta. Hay que someter a la planta femenina a constantes e irregulares interrupciones de luz. Estoy leyendo, por favor, ¿podéis dar la luz? ¿Otra vez? Oye, esto ya no tiene gracia, ¿eh? Y venga, dale. ¡Mire! Hasta que se convierta en un macho pirulo. Ya me habéis inflado la pelota. De este modo, el polen que producen las flores masculinas sirven para polinizar a las femeninas. Aunque también os digo que este método no es el mejor de todos para feminizar. La planta sufre mucho por estrés y os puede salir cualquier cosa. A mí me ha salido un gremlin, con su crestita y todo. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Walter y le llamo The Movistail. Estamos haciendo una promoción para nuevos clientes. Gracias, pero no me interesan. Y así es como fuiste concebida. Incluso usted puede hablar todos los días con su abuela desde cero céntimos el minuto. Mi abuela está muerta. No se preocupe porque tenemos la tarifa más allá que tiene un bono gratis de internet. Le regalamos un sándwich vegetal. Ay, tomar el sol en pelotas. ¡Qué placer! ¡Camarrero! Y por ser cliente nuestro, usted podrá disfrutar de un maravilloso móvil de última generación con el que incluso podrá mandar mensajes. Además, las llamadas nacionales se encuentran... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!